Amado Jesús, gracias por este día que me permitiste vivir. Gracias por cada bendición, por mi familia, por mi salud, mi trabajo y mi sustento. Te agradezco incluso por los problemas que enfrenté, pues sé que de ellos puedo aprender. Perdona mis faltas de hoy, mis malos pensamientos, enojos, discusiones innecesarias y momentos en que me olvidé de ti. Confiando en tu misericordia, me abandono en tus brazos de amor. Te pido que cuides a mis hijos y a toda mi familia esta noche. Protégenos del enemigo, cuida nuestros sueños y nuestro descanso. Quiero estar más unido a ti en oración, en espíritu y en verdad. Te entrego mi cansancio, fatiga, dolores y sufrimientos como sacrificio por las almas del purgatorio, especialmente por mis familiares difuntos. Deseo dormir en paz, pensando en ti. Si lo deseas, háblame a través de mis sueños. Y si no logro descansar, quizás sea porque quieres que ore por alguna causa, algún familiar o enfermo, o para prevenir algo malo. Madre Santísima, gracias por acompañarme a mí y a mi familia hoy. Sigue protegiéndonos siempre, y a la hora de mi muerte, llévame a Jesús. Jesús, ángel de la guarda, guíame por el buen camino, ayúdame a resistir la tentación, y mantén mi corazón cercano a Jesús. Padre amado, encomiendo mi espíritu en tus manos esta noche, para que mañana pueda seguir cumpliendo tu voluntad y amándote cada día más. Jesús y Madre Santísima, protéjanme y acompáñenme esta noche. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si estas palabras tocaron tu corazón, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad de fe. Suscríbete a nuestro canal, y activa la campanita para no perderte los próximos mensajes edificantes. Comparte este video con tus seres queridos, o guárdalo en tus favoritos para verlo cuando necesites alimento espiritual. Que Dios te bendiga siempre. Gloria a Él. Amén. Amén.